hola soy jennifer y les quiero mostrar cómo hice este hermoso bolso hecho con telas en desuso que ya las estaban tirando pero las pude rescatar y las adopte para algunos de mis proyectos dándoles otra identidad si no te has suscrito todavía te invito a que lo hagas haciendo clic en la cajita roja que está debajo de este vídeo bueno estas son algunas de las telas que iban a tirar y yo las adopte adopte a todas habían cortinas retazos de tela y las traje a mi estudio las lavé las planche y mirándolas me llamó mucho la atención sus colores y textura y empecé a imaginar qué identidad pudiera yo darles a estas telas en desuso mirando los colores me imaginé en un bolso y les voy a compartir cómo lo hice bueno acá estamos en el estudio azul está trabajando en uno de sus proyectos y aquí acaba de entrar nuestro supervisor así que mejor nos ponemos a trabajar ya tenemos nuestro patrón listo para cortar las piezas en la tela y la primera pieza que hemos cortado ha sido el forro y las dimensiones son de 18 x 32 pulgadas luego cortamos dos piezas y esto es para las asas las dimensiones de las asas son de 48 x 5 pulgadas luego cortamos dos piezas del mismo tamaño y esto es para los bolsillos y las dimensiones son de 18 x 7 pulgadas seguidamente cortamos la base solamente una pieza y las dimensiones de la base es de 18 x 13 pulgadas y finalmente cortamos dos piezas del mismo tamaño y esto es para la parte de adelante y de atrás de la bolsa y las dimensiones son de 18 x 10 pulgadas bueno ahora lo que voy a hacer voy a doblar las asas en dos así como lo están viendo y les voy a pasar la plancha y esto es para formar la línea en el medio luego las voy a doblar hacia adentro de nuevo y vuelvo a pasar la plancha por ahí una vez que ya lo tengo listo lo llevo a la máquina y empiezo a hacer las puntadas hago las puntadas por los dos bordes y una vez que termino me va a quedar así se ve muy bonito y ya tengo las dos asas listas ahora vamos a pasar con los bolsillos con los bolsillos es lo mismo voy a planchar el borde de arriba así como lo están viendo lo dobló en la mitad y luego meto esto hacia adentro y paso a la plancha por encima de nuevo lo mismo que hicimos con las asas y una vez que ya tenemos esto listo lo llevo a la máquina de coser y empezamos a hacerlas puntadas ahora lo que vamos a hacer es vamos a trabajar con una de las caras de la bolsa y uno de los bolsillos vamos a poner estas dos piezas es así de esta manera yo le voy a poner alfileres para que las telas no se va y me vayan a mover y la razón es porque voy a poner los tirantes en esta posición les voy a poner alfileres para que no se muevan y una vez que tengo los alfileres listos vamos a hacer una puntada recta aquí 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 y aquí vamos a dejar un espacio de 1.5 pulgadas desde el borde de la tela y desde ahí vamos a empezar a coser hacia abajo la razón de esto es porque vamos a unirlo eventualmente con el forro y nos tiene que quedar este espacio en el borde de la tela bueno una vez que tenemos eso listo lo que vamos a hacer vamos a conectar la base de la bolsa esta pieza de acá lo vamos a conectar con las dos caras de la bolsa con la cara de delantera y la de atrás y vamos a hacer unas puntadas ahí así como están viendo ahora vamos a conectar la otra cara con el otro lado con el otro borde de la base de la bolsa y nos vamos a asegurar que el derecho de la tela de las dos telas estén una sobre otra ok una vez que hicimos las puntadas entonces vamos a tener una pieza y esta pieza la vamos a doblar en dos y lo que vamos a hacer aquí es vamos a hacerle unas puntadas aquí en los lados y bueno ya tenemos la bolsa casi lista ahora nos vamos a enfocar en el forro de la bolsa entonces esto es una pieza acuérdense y lo que vamos a hacer igual lo vamos a doblar en dos y vamos a hacer las puntadas en los costados ahora vamos a trabajar con las esquinas de la parte de abajo de la bolsa y lo que vamos a hacer vamos a colocar las esquinas de esta manera le ponemos un alfiler y lo mismo hacemos con el otro lado de la del forro de la bolsa y esto es porque vamos a trazar una línea de cinco pulgadas de longitud que une estos dos extremos y una vez que tenemos la línea trazada vamos a coser por encima de la línea una vez que ya lo hicimos las puntadas vamos a cortar el exceso de tela vamos a seguir el mismo paso con la cara de la bolsa vamos a colocar las esquinas de esta manera le vamos a poner los alfileres y luego vamos a trazar la línea que es de cinco pulgadas de longitud que une los dos extremos de los lados lo llevamos a la máquina lo cosemos y luego cortamos el exceso de tela bueno nuestra bolsa ya casi está lista lo que vamos a hacer ahora vamos a unir el forro a la bolsa y vamos a meter la bolsa dentro del forro asegurándonos que el lado derecho de las telas estén uno sobre otro y luego hacemos unas puntadas alrededor vamos a dejar un espacio más o menos de este tamaño en este lado no vamos a coser porque por ahí vamos a sacar el derecho de la tela hacia afuera y metemos el forro dentro de la bolsa bueno y llegamos ya al último paso acá simplemente le vamos a dar una puntada alrededor del borde del bolso para asegurarnos que el espacio por donde sacamos la tela esté sellado y esté cerrado finalmente terminé la bolsa ya quedado muy bonita le puse una aplicación de un cráneo porque era lo único que tenía y creo que se ve muy bien este proyecto ha sido sumamente fácil no me ha tomado mucho tiempo pero lo más importante de todo es que le he dado una nueva identidad a un producto que ya no tenía valor para alguien si tú tienes retazos de tela y no sabes qué hacer con ellos podrías hacer este proyecto y crear algo nuevo me encantaría que me visitarás a mi facebook y seas parte de este grupo para poder compartir ideas aquí te dejo el link de mi facebook y bueno aquí terminamos el video espero que te haya gustado este tutorial y te invito a que me acompañes en el siguiente video ¡Gracias!